¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial el hijo de Rosemaría Sardá y el grave error de la prensa. Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente, ya sabéis que cuando pasan noticias de este tipo, como lo que ha pasado con el adiós de Rosemaría Sardá, solemos hacer vídeos homenaje, pero hoy tengo que hacer también una crítica bastante seria a la prensa, sobre todo a la prensa que es afín al gobierno de turno y en este caso tengo que hablar de mi querida Televisión Española porque es muy triste lo que está pasando. Ya sabéis que los programas del corazón, como el Dan y Gartiburu, están cancelados de momento, con la excusa del bicho y demás, es una excusa barata porque ya toda la programación de todas las cadenas ha vuelto a la normalidad y los programas de la 1 están como paralizados porque le interesa eso a Rosemaría Mateo, a la actual jefa, vamos a decir, y dueña de Televisión Española. Y lo triste es que cuando pasó lo de Alex Lecchio, ni siquiera le dedicaron una noticia al tema de Alex, porque no interesaba, ¿no? Porque ya sabéis que Ana Obregón es de otra ideología, al de Sánchez, y no interesa nunca hablar de las personas que no son afines a lo que piensan los que gobiernan, ¿no? Tristemente así van las cosas y por eso hacemos otros vídeos. Pero ¿qué pasa? Rosemaría Sardá era una de las que más aplaudían a ese régimen, iba a decir, ¿no? A esas ideas. Gracias. ¿Y qué ocurre? Pues le van a dedicar todo el prime time de Televisión Española de la primera cadena con una película de Rosemaría Sardá, que yo no me meto con hacer homenajes a Rosemaría Sardá ni con ella, pero sí me meto en cómo está la prensa en este país últimamente. Cómo se aplauden a unos, que yo sé que mucha gente no sabe ni siquiera quién es Rosemaría Sardá, la gente joven tampoco lo sabe, porque la recuerdan de los años 80 algunos y de algunas películas, y luego los que están muy metidos en el tema de las artes y poco más. Y luego, a personas conocidas que han dado datos millonarios de audiencia como Ana Obregón, se la han dejado de lado porque sí. Yo se lo llamo envidia, yo se lo llamo frustración, así de claro. Y Rosemaría Sardá ha sido una gran actriz, lo dije en el anterior vídeo y era verdad, pero cuidado con patrocinar a la gente de más por sus ideas, creo. Por cierto, un dato que desconoce mucha gente es que el hijo de Rosemaría Sardá es también hijo de Josep María Mainat, el humorista de la trinca, que trabajaba en televisión española también en los años 80, sobre todo en la televisión española catalana, que había hecho programas como Tariro Tariro y demás, mucha gente lo recordará. Pues Rosemaría Sardá y él tuvieron una relación y de ahí salió el hijo que ambos tienen, que por cierto nunca se casaron porque no creían en las bodas, ¿no? Y luego se separaron y cada uno hizo su vida. Pero bueno, luego hay que decir que Paul Mainat, que es como se llama este hijo, fue productor y actor también, siguiendo los pasos de sus padres. Comentar, opinar, ¿qué os parece el asunto que os conté? ¿Qué os parece la actriz Rosemaría Sardá y este adiós que ha sido muy inesperado para muchos? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en el próximo vídeo log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!